Ahora que Twitter ha dado un primer paso para cobrar por algunos de sus servicios, planea la duda de si se avecina un mundo con redes sociales de pago. Si llegara eso a ocurrir, no pagaría. Las uso precisamente porque no pago. A lo mejor si tuviera que pagar, no las usaría. No me importaría siempre que sea un precio razonable y justo. Aunque la compañía ha dado marcha atrás en su intento por hacer de pago las cuentas verificadas, un servicio utilizado por personalidades públicas y grandes empresas para garantizar su autenticidad, parece probable que la iniciativa vuelva en el futuro. Pero ¿tendría sentido para un usuario anónimo pagar por este servicio? Verificarse que tampoco ofrece ninguna ventaja, salvo tener el TIC azul al lado del nombre. De momento no ofrece ningún servicio más. Y ahí podría estar la clave. Los expertos creen que si el futuro de las redes apunta a un servicio de pago para todo el mundo, deberán ofrecer algo más. Para que los usuarios paguen por un servicio que ya utilizaban, tiene que haber nuevas funcionalidades que pueden ser muy diversas, puede ser un contexto más seguro, pueden ser varios factores, pero tiene que haber nuevo valor añadido. Y parece que la calle lo respalda, así que enviamos este mensaje a California. ¿Tú pagarías por alguna red social? Puede ser, depende si estuvieran guays o no. Si estuvieran guays igual sí.